¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora una diosa. Todos viven en la magia del carnaval. Wale Wai Chu se carnavaliza. Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Esta noche te invito a bailar. A sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad. Y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás. Yo quiero verte cantar. En las previas se escuchan tambores. Refrigentear. Y hoy. Se feliz cantando. Dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo. Encontrarás. En Eterno Carnaval. Se feliz cantando. Dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo. Encontrarás. En Eterno Carnaval. Y soy eterno carnavalero. Debo a lebo a chupar al monstatero. Y soy eterno carnavalero. Debo a lebo a chupar al monstatero. Y soy eterno carnavalero. Debo a lebo a chupar al monstatero. Y soy eterno carnavalero. Debo a lebo a chupar al monstatero. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Hoy te vas a divertir. Se comienza eterno carnaval. Nueva que se vive. Y no da que la pasión de mi ciudad. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. ¡No se ve... ¡Gámar! ¡Acorrace la vida! Momo marca el compás, la banda viene sonando Se respira en el aire el canto de carnaval Permítite soñar, todo puede pasar No sé cuál de Dios, Momo esta noche será Desparramando alegría, se viene capaz Y ten un carnaval Muy bien, comenzamos otro programa de Eterno Carnaval Ya en la última semana del mes de septiembre Se nos va septiembre y algunas personas empiezan a ponerse más nerviosos Porque cada vez falta menos Estamos ya, tenés preparado ahí la cuenta regresiva Porque así, yo sé que hay una persona que no le gusta Y que cada vez que escribo eso o que publico Me manda enojado Pero cada vez falta menos Y ahora faltan Solamente 15 sábados Basta por Dios Raúl Lo gritamos todos No es necesario meter con la presión Raúl 15 sábados Mirá el animador, ahí en la primera nomás se le acababa la voz Impresionante Sí señor Este año ellos lo van a mirar desde afuera Pero apoyando Este fin de semana estuvieron de fiesta Estuvieron de fiesta Estuvieron de fiesta Estuvieron de fiesta Y nosotros vamos a estar de fiesta el próximo fin de semana Así es, así es Ya tenemos a nuestros invitados Ahí hay uno que habla ya directamente No es Perón y que lo presentáramos Pero vamos a hacer la presentación como corresponde Vamos a pedirle a nuestro operador Agustín Navarro Vamos a presentar Tenemos un equipo a la mesa llena de gente con muchas ganas de Por algo le dicen la comparsa de la gente feliz Pero vamos a presentarlo como corresponde Aúlla el lobo en la noche de Gualeguaychú Viene Camar Canten todos que la alegría del carnaval ya llegó Azul y negro será el color de tu pasión Canten todos que la alegría del carnaval ya llegó Brilla el cielo al pasar Esta noche te acaba Llegamos con toda la alegría El brillo, la fantasía, las figuras bailarán Muy bien Con esta presentación vamos a recibir a parte del equipo Que nos va a estar dando una tremenda fiesta carnavalera el próximo sábado Bueno, vamos a presentar primero a la dama Porque así corresponde Ella es una de las líderes del año 2019 A ver, viste que en todos los grupos hay renovación Arrancó tímidamente Primero De a poquito Primero, me dijeron a mí que primero era cadete Que la, viste cuando decís Se me cayó ahí el hilo detrás del Este, este vos que sos chiquita Después Se sumó Se van domates Después Después ya arregló con Janito un caché Y iba cada Dos o tres veces por semana A colaborar ahí en vestuario Ahora no la sacan más de ahí Ya de ahí Hasta el Maipo No va a parar Y va a llegar más para mí Y va a llegar Te dieron la llave Raúl Te dieron la llave Bienvenida Silvina Badraco Hola, buenas noches ¿Cómo están? Mirá, te aplauden Mirá, mirá Mirá, mirá Qué bien, qué bien Bienvenida, bienvenida Tengo la llave, tengo el poder Sí Chao Yo no sé si tenés tanto poder Igual Es hasta que Hasta que vuelva una persona Nada más Porque, a ver Vos tenés mucho poder, mucho poder Pero tu pareja no está confirmado como titular El negro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente pregunta si está el nuevo Si está el nuevo Es por el poder que tiene Claro Ahí te demuestra O será que lo van a nombrar así al final Como una estrella de la comparsa Puede ser con fuego artificial Claro Capaz que es el último en anunciar Capaz que será el último Le mandamos un saludo al negro Gabriel Bueno Nos estará escuchando Sí, seguro que sí Fanático Bueno, y le damos la bienvenida En este caso representando a la dirigencia Bienvenido Ale ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo andás? Raúl Aplausos Aplausos a todos Acá tenemos reidores Los que aplauden Todo completo Somos nosotros todos Bueno Y por otro lado A gente de Boazamba Por un lado El amigo Eneas Rebocio Bienvenido Tenemos que aplaudir también Como a todos Buenas noches Falta un chicle Buenas noches Bueno Y una de las voces De Boazamba Bienvenido Francisco Seba ¿Cómo estás? Bueno Raúl Gracias Gracias por tanto cariño Bueno Una A ver Un equipo que viene preparándose Va a ser una Una fiesta carnavalera Este Con mucho condimento Por un lado Bueno Nosotros dijimos La comparsa de la gente feliz Es así ¿No? Exactamente El sábado Lo vamos a demostrar Si Dios quiere Va a haber una fiesta De la cual mucha gente Está hablando Y está esperando Así que Nada Me imagino que vas a querer saber Todo Todo de lo que se viene Sí Por lo menos Algunas cositas Porque también está bueno Sorprenderse A ver Sabemos que No sé si ustedes notan En el ambiente Pasó que Uno tiene Como Vino un invierno Bastante frío Bastante duro Y como que Empezó un poquito De calor Y ya teníamos ganas De que Empiece la fiesta Que venga la cerveza El carnaval La batucada Había gente Tomando sol Había gente Yo vi fotos De gente Yo decía Tarea ya está Para el sol Gente en playas Yo estaba tomando sol Pero no quería subirlo ¿Por qué estás tomando sol Tan temprano? ¿Por algo en especial? ¿Cómo? Para la fiesta del sábado Para la fiesta del sábado Claro Tengo que poner bomba O sea que vas a lucir Algo donde hay que Mostrar un poco de piel Obvio ¿Va a presentar un traje? Voy a presentar un traje Chao Se puso borro ¿Viste? No, che No, no digamos No digamos Bueno A ver ¿Con qué nos vamos a encontrar El sábado? Ale A ver Y va a estar lindo Tenemos acá La banda número uno De este año Que va a ser Su show Que van a estar Los chicos de Guazamba Vamos a presentar Los portabanderas Para, para, para Guazamba Vamos por partes Porque Guazamba Tiene 25 O tiene que tener 25 integrantes Imagino que bueno Todavía en esta época No van a estar todos Pero A ver La duda es ¿Las voces? Mira el tema de las voces Estamos viendo todavía Te estás poniendo colorado Negociando Estamos en pie de negociación Nos mató el dólar Nos mató el dólar Se ve que Están dolarizando todo Nos está matando eso Pero Vamos a ir con Lo que es Guazamba Show Que le llamamos nosotros Que es el reducido Y vamos a hacer Semejante fiesta Como solemos hacer siempre Si Dios quiere Buen de control A ver Así que Sabemos que Guazamba Tiene una formación Bueno Que la verdad que usted La gente los conoce Porque trabajan mucho Los fines de semana Sobre todo Pero Van a presentar Dentro de la formación normal Ya uno va a entrar A mirar Algunas cositas diferentes Este sábado Va a estar El cavaquista Si Dios quiere Si Dios quiere Así que lo vamos a presentar Ahí lo vamos a presentar Sí, sí, sí ¿Es alguien Digamos De trayectoria carnavalera? Es de trayectoria carnavalera Más que nada Más que nada En batucada Ah, o sea Que es un tapado Digamos Es de los que Por ahí nosotros Estamos acostumbrados A verlo en otro En otro ámbito No en ese puesto Exactamente Igualmente Hace dos o tres años Que viene tocando El cabaco Y realmente Para los que estamos Allegados al tema La rompe La rompe Realmente tiene mucho futuro Así que por eso Fue que se lo eligió Y de a poquito Lo vamos a hacer Que hable Porque es un chico Muy tímido Muy tímido El músico Bueno, ponele Que no lo hagamos hablar En los micrófonos Pero tiene que mostrar Con su instrumento Preparen por favor Un solo Sí, sí, por supuesto Que haga un solo Como para que Estamos grabando Demuestre Un enganchadito ahí Para que demuestre Toda su virtud Claro Porque ha sido elegido Por ustedes Ah, no Pero la verdad Que vuela Bueno Bueno Vos a samba Que va a ser El plato fuerte Digamos Donde vamos a bailar todos Así es Después Que vamos a tener Bueno O el orden No es el orden El orden No, no lo tengo Ahora acá Bueno Después va a estar Dayana Va a estar O sea que el otro día Estuve en una reunión Ahí en el club Sí Había un olor A empanadas Terrible Y eso Eso es parte De Dayana Y su Y todo el equipo Y su equipo Sí Con Andrea Y apareció Todo el café Ya hasta Vos cuando vos la ves caminar Ya te das cuenta Que una vez Ya hasta camina distinto Sin lugar a dudas que sí Sin lugar a dudas que sí Así que va a estar Dayana Bueno ¿Buscará el El tricampeonato? Yo creo que sí 2015 Bien invicta 2015 2017 Es difícil Va a ser difícil Ganarle a Day ¿No? Creo Creo que Porque además Va a ir Acompañada por Otra batucada ganadora Así es Y Los camellos Y el Meque Siempre tiene sorpresas ¿Viste? Y tiene una sorpresa Para Dayana También Hacemos un show Muy especial Así que O sea que ahí va a haber Otra de los momentos De sorpresa De la noche Así es Y los camellos Esto Yo no sé Si le pusieron camellos Porque son del sirio libanés O por la sed Que tienen Para Meque 50-50 Pasa Le dejamos un saludo A todos los chicos Y más que nada A la cabeza De esos chicos Que es Santolini El sábado va a estar presente Como siempre Estamos fusionando De lo que es de a poco Boa samba Con los camellos Y muy buena onda Son muy profesionales Y nada Esperando Y practicando Para hacer lo mejor Si lo quiere el sábado ¿Algo vamos a ver Entonces De ese trabajo Que están haciendo? Sí, sí, sí Lo va muy vital a Santolini También un temita Y el que suba Un poco de su magia Ya me está Ya me está entusiasmante Falta linda Ya me dio ganar ¿No me falta mucho? Sí No, ni hablar A mí me dan media cuerda Y ya arranco ¿Qué más vamos a tener? Nos va a visitar la reina O sea, va a estar Valentina Y la vamos a presentar Oficialmente Entre todos nosotros Ahí va a ser la presentación oficial Oficial De Valentina Arriba Como reina de la comparsa Como reina de la comparsa Así es Estamos esperando que venga Porque hay Algunos la quieren llevar A la FIT Este fin de semana Y nosotros estamos tirándola Para Guadalupe Para que venga la fiesta Así que estamos en dicordia Pero seguramente Igual si no puede hacer Un poquito las dos cosas Y yo Es lo que yo opino Porque el domingo A ver El domingo en la feria Después vamos a hablar De la feria de turismo Pero el domingo Hay show de carnaval ¿No es cierto? El domingo Está el show de Camar Sí, tranquilamente Puedo estar el sábado acá Y el domingo El mediodía Ir para eso Además los carnavaleros Digamos La gente de Camar Quiere conocer a su reina Porque no es lo mismo Por lo que es Fotografía Eso que personalmente Ni hablar La queremos ver Arriba del escenario Por supuesto Sin lugar a dudas ¿Qué más vamos a tener? Bueno Ya lo nombramos a Santu Vamos a presentar A la peluquería A la Al equipo Al equipo De la peluquería Maquilladora Make up Va a estar la amiga Agustina Agustina Que le cuesta hablar un poco Agustina ¿Le cuesta? Sí, sí, sí Muy tímida Ya la vamos a hacer hablar A la peluquera no le cuesta hablar Esa habla Pero sos peluquera Tiene el oficio Sí, sí También está Rubén Rubén Rodríguez Que va a estar En puesta en escena Nuestro amigo del cordobés Bueno Si está el cordobés A ver Si está el cordobés Algo va a hacer Porque él no viene así Con las manos en los bolsillos Espira segura Seguro que alguna sorpresa Va a preparar No sé si bailará de Cairel Pero alguna sorpresa Va a ser seguro El cordobés El cordobés No viene a tomar mate No 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 tomó ferre Tampoco No Él viene a demostrar Por qué es el cordobés Exacto Por qué viene de estar lejos Claro Ni hablar Así que va a ser Una fiesta Y va a haber Algunas otras sorpresas Ahí Y después vamos a ver Otras sorpresas Las vamos a buscar Para la próxima fiesta Que vamos a mostrar Algunos trajes Pero no en esta fiesta Sino en la Más adelante ¿Quiere esconder Meque está escondedor o no? No creo que esté tan escondedor Pero los trajes No Hasta ahí no mal Y no está acá a frenar Porque si es por él Muestra todo Porque ya el nombre Ya lo largó El argumento todavía no Porque tiene que ser Presentado el 12 de octubre Así es ¿Cómo que no? A ver Para hablar Hablar el micrófono Hablar el micrófono Le paso el micrófono Que algo Algo Tiene un incógnito Primicia Algo que nosotros no sabemos Yo digo ¿Será el nombre O lo largó a la sociedad Como para decir Un estima? No sé ¿Viene por acá? Claro Porque en sí La presentación de los temas Son el 12 de octubre ¿O no? Sí ¿Vos qué decís? Sí, sí El nombre El nombre El argumento Tienen que presentarse oficialmente En la fiesta Sí, porque puede ser un tip Digamos De muchos que están tirando Claro Hay que esperar Unas semanas más A ver qué más tira Vos no sabés Tendríamos que esperar Ah bueno Por ahí capaz que está Vos decís que puede haber sido Como un avance Claro Como un tip Como una Sí, sí, sí Bueno, habrá que ir a la fiesta Para saberlo Para saber Enterarse un poco más ¿A qué hora se abren Las puertas del club? Mirá Las puertas del club Se van a abrir Para los integrantes A las 15 horas A las 15 horas Sí, lo que pasa es que nosotros somos muy especiales Tempranito Nos encanta ver las juegas Largueros son Sí, sí Nosotros queremos 24 horas ¿Cómo estamos? Sí Desde las 3 hasta las 3 del día domingo Queremos hacer previa, post Queremos hacer todo No, a las 15 horas Hay muchos integrantes Que hay un ensayo general A la miércoles Por eso es que Bueno ¿Por qué tanto ensayo general? Porque yo no me acuerdo A ver que yo me acuerde Antes no sabía ver tanto así Están preparando algo Y el MEC es especial Sí Vos no querés creer Pero el MEC es especial Ya está marcando una diferencia Está marcando una diferencia Él quiere marcar una diferencia en algo Por eso ya hubo un ensayo El día de la fiesta de Araya B Sí, el 8 de septiembre Y ahora se viene el segundo Y ahora otro ensayo general En aquel momento era de 60 creo Integrantes Ahora son de 120 Ah, mi amor O sea, porque ha habido más confirmaciones ahí Hubo más confirmaciones Ya son, por supuesto Integrantes confirmados los que vienen En un ensayo desde las 15 a las 18 horas Y bueno, ya por supuesto Todos ellos ya se quedan a las fiestas Así que ya Ya de paso Hay un número importante Que ya va a ir a la fiesta A escuchar a estos genios Ajá, ¿cómo está? No, no, no Vamos a estar allá arriba Viste que no te venían tratando En comisión de carnaval No te trataban como en cámara No, no, no Increíble ¿Viste? Es otro mundo Es otro mundo Bueno, van regresando Después le pagamos Es otro mundo Después, mirá No le diga eso Mirá que se escucha Y ahorita Te va a caer Chao Hay un llamado a aire Hola Enseguida te llama Y te dice Acepto Estamos en un año Difícil Hay que pagar todos los gastos Que ha significado Reconstruir el galpón Que hay que decir Que quedó Impecable Impecable Sí, la verdad Mucho mejor del Bueno, hay que decir también Que el de Camar Fue el primero De los cinco galpones Digamos, de las comparsas Y por lo tanto Como no había punto de referencia En el momento de construir Después se dieron cuenta Que hubo algunos errores Sí, con prueba y error, ¿no? Claro Eso de poner esas columnas ahí Que sostenían la estructura Pero que al movimiento de carrozas Complicaba muchísimo Sí, sin lugar a dudas Al sacar esas columnas Definitivamente es otro galpón Nada que ver, ¿no? Claro Están mucho más contentos Muchos más cómodos Sí No sé si están contentos Por todo lo ocurrido Pero estamos más cómodos No, bueno Pero contentos Porque a la hora de trabajar Porque de verdad Digamos, el que no lo ve Desde adentro No dimensiona los tamaños Y lo que tienen que maniobrar adentro Bueno, hay comparsas Que inclusive Terminan sacando Hacia la calle Las carrozas Para poder acomodarlas Por cuestiones de tiempo Sí, o armanlas fuera a veces Sí, sí No es un tema No es un tema menor Trabajan mucho más cómodos Sí, sí Sin lugar a dudas Los espacios son otros 100% otros espacios Bueno, y a ver Y Silvina Este es tu año Estás teniendo O sea, de verdad Digo, más protagonismo Más responsabilidad Te convertís en héroe Hoy te convertís No sé Sí, más protagonismo La verdad que a mí No me da lo mismo O sea, mi personalidad No es muy Para mí la trastienda Es lo mejor Bueno, pero Bueno, pero digo A ver, por ejemplo Rubén Rubén Rodríguez El cordobés El gringo Te ha ido Te ha ido dando Como más responsabilidad Recuerdo, por ejemplo En la primera jornada De inscripción Vos estabas presente Ahí eras como La auxiliar administrativa La asistente Claro, como la asistente Janito, por favor Anota a estos asistentes No, digamos Lo mío eran los integrantes Y yo me tenía que manejar Con eso Dar aviso De ensayos De lugares De donde se los cita De ir avisando Si están o no están Eso más que nada Después Lo otro Pero la primera vez Que lo hacías O ya lo hacías antes No, es la primera vez Que lo hacían Bueno, por eso Capaz que sin darte cuenta Que están dando mal Tratar con personas Lo hago habitualmente No me dificulta Pero los integrantes Son complicados O no Y bueno, mirá Yo estaba trabajando En un supermercado Y guiaba también A las personas O sea que esto De los integrantes Prácticamente Medio parecido Es más difícil Lo del supermercado Que esto Bueno, te anticipo Que eso es por ahora Por ahora No, no Ya te va a tocar O no Hasta que llegue La primera noche No, no Dentro de poco Mirá que tuve un fin de semana De mensaje 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 Y acá estoy intacta Y los integrantes Empiezan con que Arde A ver Vos le mandás Un mensaje Diciéndole Tienen que presentarse Por ejemplo Zapato negro A las 3 de la tarde Primer mensaje ¿Puedo llevar zapato marrón? La consigna Era las 3 de la tarde ¿Puedo llegar media hora Más tarde? Sí, es así ¿Qué pasa si no voy? O sea Empiezan con ese tipo O sea Las consignas normalmente Son claras Y empiezan con que Bueno Y este año Se hizo algo diferente Digamos Se quiso como A cada integrante Darle su espacio Y por eso La El lugar Que se les dio O la confirmación De que son integrantes De Camar Fue En forma personalizada Cada placa Que tenía su nombre O sea Que nos llevó Un trabajo Por eso Es que Se ha ido Enviando A medida que Van estando Y hay mucha gente Que no les llegó Porque Queremos que El integrante Sea tratado Personalmente Uno por cada uno ¿Quién decide Quienes son los integrantes? Meque Él es el director Él piensa Un traje O lo diseña Para una persona Y vos no le decís Che Esta no Esta sí Esta no Todavía No Nada Todavía No Yo no me meto A mí no me llegó Ningún mail A vos te llegó La consulta Pero vos sos Whatsapp ¿Vos sos integrante De Camar? A ver Esperá que apreté Ahí Pero capaz No te llega nada Capaz no te llega nada Esperá que apreté Algo Y te lo borré O sea Le va a llegar A la persona Que completó La planilla ¿Vos completaste Planilla? Ahí está el problema Ah No mandaste la foto En Maya No vimos tu foto En ropa interior En ropa interior Y en traje Bueno Dejalo No Dejalo ¿Qué opinás De lo que pasó? Ahora ¿Por qué Gabriel Olano No está entre los titulares? ¿Me acaba de llegar Un Whatsapp? ¿Lo está poniendo En Facebook Un Whatsapp? Para mí Que la conexión Es de un mega Y no le llega A cargar el mail ¿Puede ser? La banda ancha No tiene buena Conexión De internet ¿Quién manda Porque me que seleccione ¿Quién manda Las confirmaciones? ¿Quién manda Las confirmaciones? Silencio estampa Las estaría mandando yo Pero algo pasa ahí Para mí Es la conexión De internet ¿Mandaste la confirmación Al señor Gabriel Olano? Sí Está enviada Pero no sé Si le llegó O no Por lo que veo acá Capaz le llegó Ojo que a lo mejor Completó una ficha Porque viste Que ha pasado también Que el Puso mal el mail El mail No es el correcto Para mí Se equivocó en el mail Yo me acuerdo Mirá Me acuerdo En la anterior Camar Que había Una integrante Que la estaban buscando Y me decía O sea que no me atiende El teléfono Y le digo ¿Pero a qué número Le estás llamando? A tal número No, no lo tiene Hace tres meses Había cambiado el número Y no le avisó A la comparsa Imposible Entonces La agarro a la nena Le digo Escuchame Mi amor Vos Te está contratando Tanto insistías Por no decir otra cosa Que quería ser titular Te están llamando Hace tres meses Y vos Ah yo cambié el número ¿Y cómo se van a enterar Que vos tenés otro número? ¿No será que cambió el mail? Bueno Y es más difícil Con el mail Porque a veces Te escriben La letra no está elegible Y vos tenés que O a veces la gente Viste que Hay correos Que te los manda A la carpeta de spam Claro No lo ven en la bandeja Entrada Y chau Sí Viste que el correo Tampoco a veces No se usa mucho ¿Qué sé yo? A veces pasa Bueno Yo estoy todo el día Con el mail O sea Me llega O sea Y no lo has visto vos Al mail de Gabriel No a él A él A Gabriel no Como para avisarle Ajá Como para tener No lo vi No habla por teléfono No hay mensajito de whatsapp Nada entre ustedes Sí O la comparsa Te está absorbiendo Tanto Lo formal Lo formal es el mail Si no te llega el mail Claro Lo voy a defender acá Llamando al chivo Que no Camaro oficial En Instagram Camaro oficial En la cuenta de Facebook Y en A ver En Camaro oficial Es en Facebook Ajá En Instagram es lo mismo Sí Camaro oficial ¿Y el correo cuál es? El correo es Centro Sirio Libanés Comparsa Camar Arroba Hotmail Gmail perdón Punto com Ahí pueden enviar mail Es larguísimo Sí es largo Es bueno Pero se van a acordar Centro Sirio Libanés Comparsa Camar Listo Ahí está A ver Camar con doble R Camar con doble R Para que mande nuevamente El mail Claro Para acordarse Al que no le llegó Que nos escriba un mail Claro El otro que debe Bueno Conejo No encontramos la planilla de Conejo ¿Qué la hizo? La carta desesperada Mandando mensajes Le digo Llego Conejo No llenó la planilla ¿Dónde está? El que es fanático Sí No la llenó Para mí se olvidó ¿Cómo que no llenó? Estaba pendiente de que le digamos ¿Quiénes eran los puertas banderas? Porque él viste Que quiere largar toda la primicia No sé Que tiene un Un no sé qué Que quiere saber todo antes Un Raúl Vega adentro Sí Un Raúl Vega Totalmente Es muy amigo de Raúl Vega Sí Me tira datos Me tira datos Conejo Por favor Envíame un mail A ver Esperate Porque estoy buscando Él dice Que escribió un mensaje Acá Esperate Está el de Ariel Allá Hola gente linda De Carnavalera Acá firme Escuchándolos Desde Sara Te quiero saludar Muy especialmente A todos los trabajadores Del taller E integrantes de la De la comparsa de la gente feliz Camar Que este sábado Tendrá la mejor fiesta carnavalera Vamos que podemos Camarienses Porque Dice Alma Corazón y alma No sobra No sobra Porque tengo Sangre azul y negra Ah no No está reclamando No está reclamando Porque capaz que no se enteró No vio las redes sociales Y a lo mejor Habrá puesto bien el mail Sí Bueno Escriba bien el mail Sí Para mí se equivocó Yo sí tengo que escribir el mail No sé La llamo a Laura Más vale Y le manda bien Sí Pero en el celular Está el mail Ah claro Claro O sea que sería Ya está agendado Lo copiamos No sé Le buscamos la vuelta Le buscamos la vuelta Bueno si no es por las dudas Que vaya el sábado Si vos querés estar Es un llamado a la solidaridad Conejo Si vos querés estar Mira pila conejo ¿A qué hora tiene que presentarse el conejo? ¿Conejo? No Digamos Envianos el mail Y te podemos ver No bueno Pero este sábado Si es titular Tiene que venir al ensayo Bueno El ensayo Es solamente para Algún traje En especial En especial Es más Hay dos tipos de ensayo O sea Esta comparsa se viene con todo Más primicia Más primicia A ver El que no tiene Un ensayo específico Tiene que ir y alentar a los demás Sí O puede ir directamente a la fiesta Todos los confirmados Tienen que estar a la tarde Sí o sí Claro Obvio Haciendo la guay A ver esto No nos da la capacidad Pero haced de cuenta Que vengan a la fiesta La idea es que vengan a la fiesta Pero haced de cuenta Que es un equipo de fútbol Vos tenés Los titulares Y tenés gente Que no sabés Si va a ser titular o no Y entonces el técnico dice Bueno Vamos a A practicar Tiros desde la esquina No es que van a estar Que los defensores Se van a ir a tomar una birra No Tienen que estar ahí Haciendo el aguante O no Exactamente Tienen que estar ahí Claro Vamos a ir todos Vamos a ir todos Vamos a ir todos No entiendo mucho de fútbol Pero Mira Justo el ejemplo Ponele No sé Delanteros Vamos todos a entrenar Pelota Parada Pelota Esto No es así El fútbol no se entrena Y después todos juntos Pero los otros están Pero los otros Tienen que estar Claro Pero es así Se entrena por sector Y después Nos unimos todos los once Y a la noche Todos dejo Y a la noche A la noche Todos dejo Claro Mejor que los chicos Y los que no están en el ensayo Descansen para la noche Que guarden energías Claro Porque hay que gritar Bobazamba Reina Todo Bueno Y el sábado Yo me imagino Que alguien Va a destacarse Por ser un gran bailarín A mí no me miren Porque Ale Yo soy un gran cantante Te voy a decir Olvidate Ale Ale no Yo no lo conozco A Meke Bailando Así que De lo que voy a decir Lo sacamos El único Director Que en este caso Está de asistente De director Que sabe Zambar Rodolfo Rodríguez Así que Rodolfo Rodríguez Te aseguro Que la va a romper La descoce ¿Verdad? Ya que tal Le mandamos un beso A Rodo Una masa Vamos a tratar De verificar Lo que decís Si es cierto Ahí arriba del escenario Exactamente Lo va a hacer subir Mirá que Rodo Dale un par de cerveza Y Rodo Caliente al pico Lo invitamos Y sube Lo invitamos Y sube Lo vamos a tener en cuenta Si 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 Bueno El conejo Bordón Está desesperado Dice Por favor Yo puse bien El mail Dice Bordón Luis Alberto Arroba Gmail Punto com Bordón Luis Alberto Arroba Anotalo Por favor Silvina Porque Fijate en la carpeta Que dice Spam A ver si No te habrá llegado Perdón Pasame la Directamente Dice Bordón Luis Alberto Arroba Gmail Punto com Estamos chequeando Producción Por favor Claro El llamado a la solidaridad Entonces Él dice que Que ya mandó Se muere Porque le llegue La confirmación Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si este mail Es el indicado Y el correcto Y bueno Ahí está Conejo Por favor Mira Pila No va a escribir mal El mail Bueno El sábado Entonces Va a ser Uno de los grandes Y ahora cuénteme A ver Ya dentro de lo que es La comparsa Vos que estás todos los días Ahí con vestuario ¿Cómo viene el vestuario? Silvina Tengo que decirlo A ver Yo no te voy a pedir Que me cuente Qué trajes son Hablale al micrófono Porque después me reta el operador No te voy a decir Cuánto vamos Cuánto no en porcentaje Pero lo que se ve Está muy bueno ¿Sí? ¿Qué es lo que has visto ya? Trajes completos Trajes completos Probados Listos Para ponerse ¿Cuándo empieza el carnaval? Y el 12 de enero Bueno, el 12 de enero Listo Medidos ¿Con los espaldares? ¿O todavía no? Todavía no Pasa que Todo lleva su tiempo Porque desde que se Prendió fuego Al pon Digamos Recién empezaron las carrozas Después van a empezar Los espaldares Lo que más atrasado está Serían las carrozas Y sí Pero no sé si tanto Van Bien en bien Bueno, no, no En comparación digamos Está más adelantado El vestuario va muy bien Bueno Y se trabaja súper bien Bueno, y a ver Y ya lo comprometemos Ya lo tenemos acá Ale Vamos a preguntar Tema Guarda Tema espaldares ¿Cómo venimos? Y bueno Como te dijo Silvina A raíz de no poder arrancar Con anticipación Por la desgracia Del galpón Está más lento Claro, está más lento ¿Y el equipo? El equipo ya está full Sí, sí Ya está full Trabajando Bueno, nombremos a los jugadores Silvina Tidiamel Todos Bueno De la A a la Z Ya ¿Quién está? Ay, que Mirá Parece que metí el dedo en la llaga Escuchame ¿Cómo se llama? ¿De la coparsa? Los tenemos a Porque Mauri Chávez Yo sé que está Pero está Él es capaz de hacer de todo Mauricio Chávez Le estamos usando grandes La blanca rosa Hace espaldares Hace lo que le pidas ¿Original de todo? ¿Va a ser una sola? Y sí Es Aracaki su pandilla Mierda O sea que el Toto Aracaki Toto Aracaki Está en Garantía de que Van a ser de primero Sí, sí Siempre lo ha sido Hace ya años Que viene trabajando con nosotros Así que Nunca tuvimos Problemas Con Mayores problemas Con el tema de De espaldares Siempre Funcionaron bien Siempre corrigieron las cosas Que no tuvieron bien Mal Así que Y me imagino que también En el equipo estará el pato Ah, el pato siempre Ya está firme No hay forma de sacarlo No, el pato ya Forma parte del galpón Este o no este Forma parte del galpón Es que espaldares ya En esa parte Para hablarle al micrófono El espaldar en esa parte De armado De lo que sería La estructura del espaldar Ya empezó El pato ya empezó Ahora viene El Toto que los tiene que plumar Y bueno, y el matelaseado En el taller también Obviamente Lo único que falta Ahora que venga El Toto con ese tipo Y empieza a armar Listo Bueno, y en eso Del armado ¿Cómo estamos en plumas? Ale Y en plumas estamos bien Tenemos que comprar ahora Un par de kilitos Tenemos un problema Que están excesivamente caras Sí Pero tienen un precio Que no se puede creer El precio que tiene Cada pluma Es algo Se fueron en la miércoles Se fueron Sí Se fueron al carajo Pero tuvimos la suerte De que no se prendieron fuego Las plumas Estaban todas O sea, usted O sea, gran parte Camar tiene siempre Un stock bueno de plumas Así es Pero lógicamente Siempre hay que ir renovando Hay que ir Sí, sí Las típicas de siempre Siempre se compran Todos los años Se compran Un par de kilos Pero Por suerte No sufrimos la desgracia Con las plumas De prenderse fuego O gran parte Las tenemos Bueno, y el amigo A ver En cuanto a lo que es Este Lo musical La parte musical ¿Cómo venimos? Venimos Venimos muy bien La verdad que La Viste que Vamos preguntando Puntualmente Por parte La composición ¿Ya tenemos Definido cuántos temas Van a ser O todavía no? Tenemos Definido Vamos a hacer Dos temas O sea que se va Se puede hacer dos temas Y en medio Porque ya vas a ver A qué me refiero O sea que va a ser Un esquema clásico Que me imagino Por un lado El Destinado a los integrantes Al club El institucional El institucional Y después El temático La temática Exactamente Y va a tener Un plus Un ratito ¿Ya están listos Los dos? Están Ya casi Estamos Siempre le encontrás Cositas para hacerle Estamos muy Quiqueyos en ese tema Están en la parte Así en lo que se llama En lo fino En la instrumentación Ya están las bases hechas Y estamos más que nada Los arreglos Los arreglos Cositas que les gusta Hay alguien Que nosotros Lo teníamos Caminando al costado De 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 la carroza De los músicos Particularmente Pensábamos Que era Alguien Relacionado Con el sonido Pero que ahora Tiene Está dando Como un pasito Más allá Mauri Mauri El señor Mauricio Chávez Le dejamos un saludo grande Y Realmente De a poco Se ha metido En el trabajo fino De la banda Y Nada Es como decíamos hoy Es un tipo Que vuelve a decir Vamos a hacer esto Lo hace Vamos a hacer aquello O sea Le pone mucho corazón Le pone mucha garra Y Y nada De a poco Se ha metido En la parte fuerte De lo que es Boazamba Bueno El tema musical Por cuestiones legales Hay que cerrarlo Digamos O sea Más allá de que Bueno Vamos a ir cambiando Que se yo Pero Ya se cierra Porque hay que registrarlo Si 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 Cuando Cuando va a pasar eso Y dame un tiempito No No Bueno Pero Estamos más cerca O No Si Venimos bien Venimos bien Estamos cerca Estamos Estamos contentos Con lo que se está escuchando Con lo que Escuchamos Nosotros Está muy bueno La verdad que Tenemos mucha fe De que va a pegar En la gente Que es lo que estamos buscando Bueno Carnaval Carnaval Por así llamarle Vamos a ir mechando Va a ser muy bueno La verdad que Va a ser algo Algo muy explosivo Miguel va a estar Invitado alguna noche Miguel Miguel es una Frutillita Ahí que tenemos Un as bajo la manga Vamos a ver Cuantas noches Puede salir Miguel Ya tenemos definido El animador Mirá El animador Está definido No Todavía no vamos A dar el nombre Pero Porque tuvimos Unos inconvenientes Cositas Pero ya lo tenemos Un 99% Cerrado ¿Es alguien que conocemos? No Eso es lo que está bueno Es alguien que ¿Es alguien que no es de acá? No No es del país Así que Es importado Es importado ¿Lo importaron Antes de la devaluación? Ese fue el problema Ese fue el problema Ese fue el tema Ese fue el tema Pero bueno Lo habíamos traído Con un dólar a 27 Imaginate Para que vos te des una idea Ahora Como para que te des una idea Y con Es importado Sí Es por acá cerca Más o menos Mirá Él en este momento Está trabajando en Uruguay Como para que te des una idea Porque él labura eso Es animador Él es de Bahía De Bahía Sí Bueno Yo no sabía Si podía preguntar Pero ya dijiste Vamos a tener que hacer empanada Para pagarle El tema Después voy El tema Idioma Porque No No Él habla muy bien Castellano Habla muy bien Pero si Tiene ese timbre De portugués Es atonada Es muy lindo Pero a ver No es una Ana Máferreira Que te habla así Todo torcido No 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 se la entiende Clarito No es una Yolanda Reis Que dice Careto Amiga Te dicen Esa Es medio rara Sí Para que te sufres Sí No 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 Olvídate Se entiende Clarito Está bien elegido La tenemos clara Realmente Es fiel seguidor De la banda Se ha subido con nosotros A compartir algún que otro show Y Para nosotros Es un honor Realmente Es un gusto Que forme parte De toda lo que es Esta locura Del carnaval ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿Cuándo lo vamos a conocer? Con todo A ver ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Mirá Para la fiesta Era la idea que venga Pero ya te digo El justo Estoy trabajando en Uruguay En un hotel allá Así que hay un tema De calendario Claro Sí Pero ya cuando lo ni vio Lo podemos traer Se va a pagar una escapada Y lo vamos a presentar En sociedad A la sociedad Sí Así que ese va a ser Una de las Este De las cartas fuertes Podemos decir Y otra de las cartas fuertes Que tenemos en la banda Que es una novedad El baterista Que Estrella que tenemos Leandro Leandro Muñoz Que se vino con nosotros Ah Un pase Aparte un semejante pase Para Es como que me lo mandaron A A Messi Pero como estamos Con los pases No 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 Estamos Estamos a tres manos Más tarde Escuchen Porque vamos a Hay una serie de pases ¿Hay novedades? Sí Hay una serie de pases Vos sos responsable Primicia ¿Verdad? Digo Ya se van a enterar Ni enterada Ahora tenemos que ver Che pero no La verdad que sí Con Lea Que yo ya lo conozco Del ambiente del rock Digamos Con Lea siempre Anduvimos en ese ambiente Lo que Lo músico que es Increíble Es un metrónomo Sí La verdad que Tenerlo en el equipo Va a sumar Al mil por ciento Suma mucho Ni hablar de lo De lo personal De lo que es Viste como persona A la cual le dejamos Un saludo grande Pero quitando eso Aparte Lo musical Realmente Es tener Un Messi Realmente Lo que es la parte De la batería Bueno Hay gente que les está Mandando saludos Por ejemplo A ver Esperate que se me fue El club de fans ¿De dónde? El club de fans Juan José JJ Le dije JJ JJ Que tiene el corazón Dividido Tiene el corazón dividido Realmente sí Digo porque A ver Él tiene que Él está en Ardeseby Por supuesto Pero No puede Levantar mucho La perdiz Porque Si no se queda Sin comida Tiene la familia Del otro lado Tiene el camar Sí Realmente le dejamos Un saludo grandísimo Siempre tuvo buenas palabras Siempre tuvo consejos Para con nosotros Desde hace Un tiempito Que nos viene Acompañando Dando una mano Y nada Le dejamos un saludo grande Para él Y para toda su familia Que siempre tuvo palabras De aliento Pero con Boa Samba Dice Saludos para Francisco Eneas Dos grandes amigos La van a romper toda Y para el resto De los invitados Gracias Juancho Gracias Juancho Juan Dejame decirte acá Au vivo Que el asado Que te mandaste El domingo Estaba tremendo Tremendo Nos comimos un asado También así que Más o menos Y les va preguntando Así como viene la canción Así o no Y nos preguntamos Cosita entre nosotros Viendo amigos Chumbiando Pero queda ahí Queda ahí Muere ahí Y si hay un par de tintos Se empieza a aflojar La língua ¿Para qué pasa? Tratamos de nuevo Viste por las dudas Que toman gaseosa Claro Fuera broma Juan toma gaseosa Imagínate Bueno Raúl Estoy tranquilo Los nervios Los nervios Los nervios se sienten Cuando estás ahí Listo para pisar El corsódromo Dice el conejo Ya ahora Claro Ahora Pero pará No le llegó nada Bueno pero doy fe Doy fe conejo Que agarró un papel Y lo Anotó el mail Me tendría que sacar Una foto Y subirla Claro Quiere decir Que lo anotó Así que Te va a estar Le voy a mandar Un saludo A Gabriel Y le voy a decir Que ya le va a llegar El mail Y a mi papá Que es súper fanático De la radio Ah bueno Y de este programa Un hito baraco Un hito baraco Terrible Asador No no Muy buena persona Ayer estuvimos sufriendo Con el partido Ya tendría que probar Un asado Pero siempre escribe A veces escribe Como cuando Como que te hablara A vos así Personalmente Pero lo hace público Ah Por ahí le erro un poco No es muy ducho Con las redes sociales No escribe en el muro No te preocupes De a poquito Se da cuenta Le va agarrando la mano Ese Todos los días Me voy a golellar Sí Es terrible No falla Bueno Sebastián Dice Raúl A los Boazamba De parte de Seba Cornago Espero Disfruten Le den uso Buen uso A los contemporáneos Dice Abrazo grande a todos Eso porque Estuvimos haciendo Una comprita Bastante linda Importante Nos dio una mano Grandísima Realmente dejamos un saludo En lo que es percusión Así que sí Vamos Le vamos a dar buen uso Van a volar Esa base No está bueno esto A ver Entender que la competencia Está en la pasarela Los sábados a la noche Después Sobre todo en el rubro Músico Que es un tema Re complicado Vos estás ahí De repente Se te cortó una cuerda Te falta un palillo El compañerismo El compañerismo Es fundamental Después en la pasarela O sea Desfilando Ahí es la competencia Es otra cosa Ni hablar Bueno Acá me pregunta Un amigo No, no, no Una pregunta tranquila Dice ¿No van a estar Al principio del carnaval Ustedes? Confirmado que no ¿Vos sabés que por ahora? Confirmado que no Puedo estar yo Ahí está Estoy practicando La nueva voz Va avanzando Va avanzando Tiene muy buena voz Lo mío es el canto Lo tuyo es el canto El día sábado Se va a subir como a zamba Y ahí va a ser La presentación oficial De la segunda corista Ojalá ¿Ah sí? Se animará Todavía no sacamos números No sacamos la cuentita Ahí cuánto da Mirá que yo soy Muy buena cantante Hay que hablar Con Miguelito Un par de cervezas Y no te alcanza Y se arregla A ver Para vos y para el negro No, yo ya tengo mi puesto No, no puedo cantar No puedo cantar Me atan de pies y manos Eso está en la gatera Otra vez bordo ¿Sabés quién va a abrir el carnaval? ¿Qué banda va a abrir? Sí, vos que sabés Bueno Hasta donde nosotros sabemos Va a haber un llamado a concurso De parte de Comisión de Carnaval Así que Claro, como lo hicimos nosotros En su momento Claro Como se viene haciendo Como se viene haciendo Claro Exactamente Y el tema del vení, vení ¿Lo sigue o no se sigue? No, creería que no Creería que no Van a tener que componer Van a tener que componer Las bandas que vengan Sí, sí, sí Pegar al vení, vení Yo sé A ver Ya que estamos Les cuento que Hay Por esto de que este fin de semana Está la Feria Internacional de Turismo Bueno, está Comisión de Carnaval Abocado A preparar todo lo que se necesita Para esto Pero después Se vienen algunas cositas Muy importantes A resolver Como por ejemplo El llamado a concurso Para Las bandas Para las bandas Se va Seguramente el próximo lunes Vamos a estar confirmándoles Quienes van a ser Y ya te digo Quienes van a ser Los responsables De elegir A los jurados Porque el señor Mario Jordán Ya dio un paso al costado Por cuestiones de salud Ya se Digamos Tiene un Un cansancio físicamente Bueno, sabemos que Ha operado el corazón Y él dice Bueno, yo cumplí 20 años Considero que es el momento De dar Un paso al costado Bueno, en realidad Ya lo había manifestado Lo termina confirmando Digamos, viste Para Para que la gente De comisión de carnaval Empiece a buscar Y ya están Designados Así que seguramente El próximo lunes Vamos a conocer Los nombres Bueno, imagino que sí Porque esto es Hay que buscar Un consenso Sobre todo Entre las tres Que van a participar Este año Así que imagino que Ale Esto que yo estoy diciendo No es una sorpresa Para vos Quizás para el resto Sí, pero no para vos Sí, no, sí Estuvo en reunión Gente de Buenos Aires La vimos muy capaz Para ocupar el cargo Que deja Mario Que deja Mario Claro Y estamos muy conformes Sí, por lo menos Con un equipo Estamos muy conformes Bueno, así que Bueno, eso A estar atentos Sí, ya la semana que viene Vamos seguramente Así que esperamos Vamos a poder confirmar Claro, porque guarda que ahí está Gran parte de la Claro De la torta Sí, ahí se Ahí es Es un lugar muy A ver Se necesita primero Que tenga el total respaldo De las tres comparsas Que van a ser evaluadas Pero además Idoneidad Y una agenda Importante Para poder Realizar Los contactos A ver Este es el momento Ya te diría Que ellos ya tienen Que estar trabajando Porque Faltan 15 sábados Que en realidad De aquí a que O sea Tenemos La fiesta de fin de año Un montón de actividades Que están relacionadas Con los cierres Y Y los profesionales Los músicos Sobre todo El rubro Que siempre es más complicado Es el tema de los músicos Porque es el momento Donde más actividad tienen Hay que empezar a A buscar Quienes serán Los 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 invitados Y además Recordemos Bueno No sé Se me ocurre Que habrá que ver Si Se irá la línea Que Que Siguió este año Por ejemplo Mario De convocar a gente De corrientes Que este año Dio buen resultado La vez anterior Que se había convocado No dio mucho Yo recuerdo Un fallo De De música Que le dio A los tres Músicos A las tres bandas Al mismo puntaje Lo mismo que no hubiera venido Ese muchacho Poco profesional Claro Si Porque si lo llamaba Es para evaluar Exactamente Lo disfrutó mucho Entonces Vino a pasear Estaba lindo Sacaban fotos Ese día Era el que estaba sacando fotos Le gustó mucho a las chicas Si a veces pasa eso Que están sacando fotos Selfies Bueno Veremos De todas maneras Es un tema Delicado Obvio Elegir los jurados Y Y esta gente O este equipo Parece idóneo Así que Veremos Como Como saldrá Bueno Hay otros Que están preguntando Ahí Laura me está haciendo Un reclamo Me dice Que nunca Nunca fui Tienes razón Laura Tenía que haber ido Algún viernes Pero bueno Me dijo Que le debes El queso de cabra Ahora ya no existe Ahí está El queso de cabra No se lo pude guardar Mucho tiempo Eso era el mensaje Que tenía para vos Raúl ¿Tenías entradas Para el sábado? Tengo entradas Ahora en un rato Vamos a hacer El sorteo ¿Y cómo hay que hacer Para ganarse entradas? No simplemente Ya hemos publicado Tienen que ir dejando Un mensaje Con el nombre Y los tres últimos números Y en un rato Vamos a estar Sorteando las entradas Que nos ha dejado acá El amigo Ale Yulan Acá me piden Que repitamos El mail Del club Porque Hay gente Que no le ha llegado En cámara lenta En slow motion Sirio Libanés Así como Practicamos conservador Sirio Libanés Comparsa Camar Con K Y doble R Arroba Gmail Punto com Ahí está Ahí le escriben Ahí está Para la gente Que está preguntando Y que está ansiosa Porque no le llega ¿Puedo decir algo? Sí Porque mi teléfono Arde Y si yo no voy a mandar Este ¿Hay reclamos? Sí De un grupo De un grupo De amigos Que tenemos Un centro cultural Shalom Les voy a mandar Un saludo Porque Shalom Nació Creció En una fiesta de Camar Así que para todo ello Va a mis saludos Obviamente que vamos a ir Todos a la fiesta de Camar Ahora Ese grupo Nació En una fiesta de Camar ¿Al comienzo o al final? No Es muy importante ese dato Al comienzo Al comienzo Al final O sea Este grupo va del 2013 Muy bueno Venimos Todas las fiestas de Camar O sea que han festejado Campeonato Todo Todo Y sueñan con el Y vos sabés que festejamos en grande Sí Así ganamos Perdemos Festejamos No tenemos problema Y el 2019 Sueñan con el título Y vamos a festejar Obviamente Por supuesto Sí Sí Bueno Obvio Mirá que es un año De mucha competencia Y eso Esto está bueno Mejor Que haya buena competencia Y de calidad Y sana Y sana también Sí Totalmente Bueno Lili quiere entrada Para ganarse una entrada Tienen que publicar ahí El nombre Y tres últimos números Al final del programa Vamos a estar Sorteando las entraditas Que nos descargan ¿Lili Mi suegra? No No Lili Ella también te escucha Le mando un beso Esposa de Sebastián Esposa de Sebastián Sí Bueno Entonces reiteramos La invitación Y las entradas ¿Qué costo tienen? Las anticipadas Las anticipadas Tienen un costo De 100 pesos Y te incluyen Una consumición El precio es Súper accesible Más que accesible No hay No existe No, no, no Ahí en la puerta Todavía no se ¿Y dónde se compran Esas entradas? Y están Bueno El negocio mío Tirá la directa Por Casa Yulá Casa Yulá Casa Y Cerro Camora Después está Zuli Acá es En 25 de mayo Y Maipú En la secretaría Del club Ajá También tiene Juan Carlos En Danzarte En Danzarte En Uquiza Casi Avenida Parque Casi en la parque En el taller de camar también Así que tienen Tienen lugares variados Para poder elegir Y el sábado también Vamos a estar venidos Y el sábado Vamos a estar venidos Seguramente En el club Bueno Saludos a todo el grupo Guasapero de Camar Todos confirmados Dice ¿Así se llamará el grupo? No sé ¿Quién dice? Sole Silva Un saludo Un beso enorme Qué bueno que están todos Confirmados No lo sabía A lo mejor Van haciendo un grupo De integrantes confirmados Hoy se inició Un grupo fuerte Hoy se inició Yo no estoy Pero bueno No Te digo que es el grupo A cada rato Están ¿Y quién es el que más escribe? A mí no me llega Mail, no me llega Whatsapp Nada Todavía no lo leí Podés creer Veo que tengo 9, 10 ¿Cuántos mensajes hay? Van sumando Van sumando Un montón Bueno Todos el sábado A la fiesta de Camar Presente A vivir otro de los momentos De intensidad Para vivir un poco Esto que nosotros Nos agarra De la ansiedad De vivir Ya La primera noche De carnaval Bueno Muchas gracias Silvina ¿Le faltó mandar saludos A alguien? A los portabanderas Que no Todavía no vamos a dar Los nombres Pero bueno Les mando un saludo Grande a los dos Que van a saber Llevar muy bien Que no solamente Van a ser portabanderas Van a ser algo más Y si hay una perla Hay una perla Yo no sé si puedo decir No Pará No digamos Que vayan Vayan a verlo La bandera de Camar Como se debe Ah Pero acá Sole Silva me dice Y le tengo mucha fe Sole Silva me dice Que desde el 2014 Está ese grupo De ese grupo No se va nadie Están todos Ah Que bueno Se llama así Todos confirmados Camar todos confirmados Se llama el grupo No Capaz que vos no estás En ese grupo No me parece No la metieron No me parece Y yo tampoco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Saludos a alguien Dale No, no A la gente De la comparsa A Laura Y su pandilla Al director Meque Que me pidió Que le dé un saludo Y a todos los carnavaleros Que esta semana Fue el día de los carnavaleros Exactamente Sí, después vamos a hablar Un poco de eso Porque está en discusión Si es el día o no Sí Pero Después yo voy a hacer Una propuesta Porque tenemos que tener Un día para los carnavaleros Y yo diría que sí Es el 23 de septiembre Una fecha Que se instituyó En corrientes Pero que Se instituyó Porque hubo un accidente En el año 78 Donde murieron Ocho comparseros De Araberá Pero la gente Araberá Rechazó eso Claro Los directivos No Que no querían Porque para ellos Era una fecha triste No es una fecha de festejo Claro Esa es una costumbre Que tenemos los argentinos Festejamos siempre Las muertes Los malos Sí El 17 de agosto La muerte de San Martín El 20 de junio La muerte de Belgrano Y así El 11 de septiembre La muerte de San Martín Tienes que poner el día hoy Tendríamos que poner Yo voy a tirar alguna fecha Yo voy a tirar otra también Ahí está Pero tendría que salir En consenso Digamos Que los carnavaleros Les gusten Yo te puedo tirar una Que es la presentación De las canciones Por esa fecha Ahí podríamos tener Y la presentación De las canciones Atento Francisco Ya sabes El 8 El 8 Sábado 8 de diciembre Sábado va a ser Así que vas Ya me imagino Que va a ser una Para el sábado A las 12 del mediodía La tenemos hecha Grabada Muy justo Sí Medio justo Sí Ya diría que Medio Bueno, bueno El 7 El 7 de la noche Por lo menos El viernes a las 11 Así el sábado Ya estás relajado No, esto va a ser así Al tema No lo vamos a escuchar Yo no sé Es imposible Estar relajado No, no se puede ¿Hasta la fecha? Vamos a ver Hasta marzo Acá piden Un poco material Yo ya quiero escuchar el tema Quiero ensayar el coro Todo Ah, porque se va a subir Se va a subir No lo baja nadie Arriba de la carroza Acordaste Llamado para Ana A los codazos Con la energía A los codazos Para mi cumpleaños Me pasó algo muy raro Un amigo Al que quiero mucho Matías Castel Me regaló Un objeto Muy apreciado para mí Un micrófono Un saludo para él Que Y eso ya Como que te incentivó Y eso Porque yo no era De cantar En fiestas En su compañero No era No soy de cantar En fiestas Pero bueno Él me regaló No sé por qué Y se dio Aprovechó Y de a poquito Así que Ana Tené cuidado Porque de a poco Se viene Se viene Se viene Bueno Un mal sobre el escenario Está pasando eso Hace como dos o tres meses Es verdad Pero bueno Llamando un beso Saludos a los portabanderas De Camar Dice Claudia Acá ¿Quiénes son? Yo creo saber Va a haber un duelo Ahí me parece Sergio Aranda Va a estar bueno Raúl recibe prendo Por el trabajo ¿Ya confirmaron A todos los integrantes De Camar? No Hay una parte Todavía confirmada ¿Faltan confirmar o no? Faltan 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 confirmar Que se quede tranquilo Que falta Es muy temprano También Se va confirmando De poquito Y después Le tengo que pedir A Laura Porque O sea Yo te juro Que yo tuve Toda la intención De ir con Mentira Con el queso Lo tuve guardado Pero La realidad Que ya no queda nada Ya murió Tengo que No Yo no Una tarde me fui Cuando volví Ya no estaba Pero mira que eso Estaba separado para acá Que no era para comer Me dijera Así que Vas a tener que volver a viajar Tengo que compensar No Tengo que compensarla Con algo Mirá que los viernes festejamos O sea No festejamos Tenemos el típico viernes dulce Donde Un día le toca a uno Llevar a otro Así que te esperamos Vos decís que si yo aparezco Oficialmente Con otra cosa ¿Me aceptarás Laura? ¿No me echarás? Qué sé yo No sé Haceme la pata Sí, yo pienso que sí Es buena mi mamá Es buena tu mamá Es una masa A veces te mira con cara mala Pero es buena Como todas las mamás Bueno, me imagino En un rato Vamos a hacer el sorteo De las entradas Para la fiesta carnavalera Bueno, muchas gracias Poneme un separador musical O vamos a la pausa Mirá la hora Vamos a la pausa Y a la vuelta Venimos con más eterno carnaval Yo, yo, yo Yo te sigo a todas partes Donde vayas a amar Eterno carnaval Yo te sigo a todas partes Te quiero más y más Yo te sigo a todas partes Donde vayas a amar Te gustaría un poco más De eterno carnaval Después de esta pausa cortita Regresamos Cansado del trabajo Los problemas te agobian Larga la rutina Subite a este eterno carnaval Y bailá con nosotros Muy bien Regresamos de la pausita Ya tenemos a nuestro invitado Le vamos a dar la bienvenida Él es responsable de prensa Del carnaval 2019 Bienvenido Joaquín Páez ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas noches ¿Cómo andan? Bueno, nosotros muy bien Y antes que nada Agradecerte Porque A ver, sabemos que venís De un viaje Debe estar un poco cansado Sí, acabamos de De llegar a la ciudad Y ya nos estamos preparando Para lo que va a ser El viaje a mañana A Mondevideos Bueno, es un viaje muy importante Por eso queríamos Que nos cuentes un poquito De qué se trata Bueno, si bien ya lo contamos Anteriormente Pero es bueno repasar Porque la verdad Que ustedes han tenido Una agenda Cargada de actividades Y en este caso Se trata de algo Muy importante Así es Es la primera actividad Que se realiza en conjunto Desde que se constituyó La Mesa de Integración Binacional Que, digamos Participan entidades Tanto de la República Argentina Como de la República Oriental Del Uruguay Esta va a ser La primera experiencia De una actividad Donde van a estar Todos los eventos Que forman parte De la Cuenca Baja Del Club Uruguay Representados Y en una promoción También en conjunto Es la Como decía La primera experiencia Con vistas A profundizar La relación bilateral Y la promoción Que después se va a dar En Tanto en FIT En el caso De la presentación Que se va a realizar Y el 6 de octubre Aquí en Olegua de Chucón También el evento De la presentación Del plato carrocero Bueno Es decir que Ustedes están Haciendo una actividad En conjunto Y que Digamos Va a ser presentado Ante Ante un público Que por ahí Nosotros No estamos muy acostumbrados Digamos Gente que Que viene A descubrir A gente A la que podemos conquistar Sobre todo En una época Donde El cambio Estoy hablando De la cuestión Monetaria Digamos Favorece La llegada De gente Desde el Uruguay Hacia nuestro país Así es Creo que Es una oportunidad Que tiene El carnaval En particular Y los demás Eventos De la región En general Para promocionarse Para posicionarse Teniendo en cuenta De que La caja de resonancia De los medios De prensa En el Uruguay Está en Montevideo Como está en Buenos Aires En el caso de Argentina Llegar a una capital De un país vecino En un evento Que se realiza De manera oficial En el Ministerio de Turismo Del Uruguay Hace a Que también vamos a tener Un marco muy importante Bueno Además Ustedes van a Llevan adelante Junto con la gente De la productora Lo de la FIT Que no te voy A complicar mucho Porque en un ratito Vamos a charlar Con gente De la productora Que nos va A contar Pero ese es otro De las actividades Que tienen una semana Intensa de trabajo Tenemos una semana Intensa de trabajo Estamos Ansiosos También por cumplirla La primera parada Es mañana en Montevideo Pero seguidamente Nosotros estamos Yendo y volviendo En el día Porque nos estamos Encargando De las cuestiones Logísticas De cara A la Frente Nacional De Turismo Que arranca El 29 de septiembre En poquitos días Venimos trabajando Muy bien Tanto en la coordinación De lo que va a ser La presentación Del stand Y a su vez Con las entidades Que van a participar Invitadas por Comisión de Carnaval Estamos hablando De la gente De Consejo Mixto Guolehuachuturismo De la Secretaría De Turismo De Pueblo Belgrano De la Comisión Central De Carrozas Estudiantiles Y de la Asociación Hotelera y Gastronómica De Guolehuachú Que fueron invitados Por Comisión de Carnaval A participar Del stand Con la finalidad De realizar Una promoción En conjunto Teniendo en cuenta Lo que significa La Feria Internacional De Turismo Para Guolehuachú Bueno Y hablando Un poquito De las otras actividades Acá Te paso Una consulta Que me hacen Por privado Hoy Estamos hablando Ya a finales Del mes de septiembre Se pueden Comprar Las entradas A través de la página Oficial Del Carnaval Que es Carnavaldelpaís.com.ar De la edición 2019 Danos un poquito Un pantallazo De cómo viene De cuál es La modalidad Y por qué No están Todas las fechas Todavía Bien Esto Tiene 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 Diferentes Propósitos El primero Es Promocionar Y sobre todo A aquel público Carnavalero Que está siempre Expectante De las novedades Del espectáculo Darle la oportunidad De que pueda Adquirir Su entrada A un precio Promocional Valor De la edición 2018 Como decíamos ¿Por qué Está puesto De esta manera? Porque también Vamos a participar En el marco De la Feria Internacional De Turismo De lo que se llama Fit Sale El Fit Sale Es El apuntalamiento De todas las promociones Que estén vigentes De los eventos Que se están exponiendo En el marco De la feria A su vez Por parte Del Ministerio De lo que es La Secretaría Ahora De Turismo De la Nación Vamos a participar De la plataforma Viajar.tub.ar Que es Comundespegar.com Pero Estatal Para que el público Lo pueda entender Donde también Se va a estar Fortaleciendo La venta digital De entradas A través de eventos Que tengan Este tipo De promociones Por eso es que Comisión de Carnaval Extendió La compra Anticipada A precio Del edición 2018 Hasta El 2 de octubre Teniendo en cuenta Todo este movimiento De promoción Que va a potenciar El movimiento En la página Bueno Así que entonces Para dejarlo claro En Hasta el próximo 2 de octubre Fecha en que Finaliza La feria internacional La feria internacional De turismo Se pueden comprar Entradas para el carnaval Del país Al mismo precio Que la temporada 2018 Por eso es que Se habilitaron De manera promocional Las 7 noches Digamos Las 3 de enero Y las 4 de febrero En marzo En marzo En marzo Ya va a estar El precio Normal Digamos El que va a tener Con el lógico Aumento De la próxima temporada Y a partir de ahí Se van a habilitar Y entonces A partir de cuando Estarían habilitadas Ya para comprarse Entradas por ejemplo Para el feriado De carnaval Por lo pronto Estamos esperando Ver la evolución De lo que suceda En el marco De la feria internacional De turismo Ya tenemos Un movimiento Muy estable Y a muy buen ritmo De venta De lo que es La promoción A precio del 2018 Una vez que finalice Todo el movimiento En el marco De la FIT Ahí Comisión Realizará La evaluación Pertinente Para dar a conocer Los precios De la edición 2019 Y habilitar La compra Por medio de la web Ya con los precios Actualizados Así que todavía No hay una fecha Definida Sino que habrá Que ir viendo La evolución Y además Bueno imagino Que también La situación general De cómo se va Desarrollando La economía De nuestro país Que es La verdad Que no es muy estable Es un espectáculo Que lleva A una inversión Muy importante Como para Tomar decisiones Apresuradas Entonces Creo que Estas promociones Alientan A que también El público Para disfrutar De un muy buen evento A un precio Promocional Como decíamos Y a su vez El hecho de Estas oportunidades También Hacen ver La responsabilidad social Que tiene Comisión De Carnaval Porque dar una oportunidad Así A esta altura Del año Con tener un precio Congelado Y vamos a estar Hablando De que Vamos a estar Muy cerca Del carnaval Cuando termine La promoción O sea Son oportunidades Que se están Aprovechando Por parte del público Porque no No se ven Todos los días Si vos te pones A pensar hoy Que puedes adquirir Al precio Del 2018 Claro Totalmente No existe No existe Nada Exacto Ese es el movimiento Y es lo que hay que destacar También de la decisión De Comisión De Carnaval De mantenerlo Hasta que termine La Feria Internacional De Turismo Bueno Y la venta telefónica Arrancará En el mes de diciembre Como es habitual Más o menos Un mes antes Del carnaval Digamos Si Si La venta telefónica Está planteada En los tiempos En los mismos tiempos De los años anteriores Lo que si Ya hay Un muy buen movimiento De las consultas Por parte de las franquicias Del turismo Claro Eso es interesantísimo Consultas A la fanpage Del carnaval Y todo tiene que ver Con este movimiento Que ya se está dando También de La implementación De la estrategia En redes sociales Que ya va teniendo Sus primeros movimientos También ya hay salidas En la difusión De los partidos De fútbol De la Superliga Eso también Ha llamado la atención Inclusive Por Por la prontitud ¿No es cierto? De decir Faltan todavía Un par de meses Para el 12 de Para el 12 de enero Pero Ya La estrategia De difusión Va comenzando A mostrar Sus primeras líneas Bueno Te agradecemos mucho Esta comunicación Y nos vamos a mantener Atentos Con las novedades Que surjan En la feria Internacional De turismo O bueno Con lo mismo Esta actividad Ahí En Montevideo El día Martes 25 Y bueno Viene mucho Una agenda De mucho trabajo Joaquín Tenemos una Agenda muy cargada Que está bueno Que así sea Son oportunidades Que se van dando Son oportunidades Que está aprovechando El carnaval Y que sin duda Alguna Van a generar Sus frutos Cuando estemos Terminando enero Y hagamos La primera evaluación Bueno Muchísimas gracias Y nos mantenemos En contacto Un fuerte abrazo Se va a sacudir El suelo va a temblar Eterno carnaval Se enfrentan Batallar El bien versus el mal Tienes que elegir La lucha va a empezar Vos decime De qué lado estás Y se va a sacudir El suelo va a temblar Se enfrentan Batallar El bien versus el mal Tienes que elegir La lucha va a empezar Vos decime De qué lado estás Arrancó el carnaval Arrancó la batalla Jesús El bien versus el mal No fue como los demás Eterno carnaval Eterno carnaval ¿Quién pudiste imaginar Lo que iba a suceder? Si Filosa se acercó La serpiente a la mujer Con lenguaje cantador En su oído suciente No veré Así podrás Muy bien Y después de la comunicación Con el amigo Joaquín Páez Contándonos un poco De estas novedades Relacionadas con lo que va a suceder El día martes En la feria En Montevideo Y anticipándonos un cachito De lo que va a ser El Fit Sale La venta anticipada De entradas Para la edición 2019 Del carnaval del país Vamos a hablar Con uno de los responsables De la productora De Cuarta Pared Que están trabajando Muy fuerte En lo que es La organización De este Espectáculo En el caso Nuestro Relacionado con el carnaval Del país Así que le damos La bienvenida A Leo Doña ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Raulito? Buenas noches Bueno nosotros Buenas noches a toda la gente De Buenas noches Nosotros muy bien Vos imagino que Que un poco cansado Pero ansioso No, mi hija Mi hija La verdad me está volviendo Loco Sí, Raulito Hoy nos juntamos Con los chicos A las nueve de la mañana Y recién Nos separamos Recién Sí, mucho trabajo Bueno Se viene una Se viene una edición Muy importante De la Feria Internacional De Turismo Muy importante Porque El Gualeguachú Gracias a las gestiones De la productora De ustedes Va a tener Un stand De 100 metros cuadrados Sí, la verdad que Hoy creo que Terminamos de ver De mirar Todos los detalles La verdad que Me parece que Exageremos un poco Demasiado grande Muy lindo Sí, la verdad que Está quedando Espectacular Y con mucho trabajo Y con mucho trabajo El tema de las acreditaciones El tema de todo De todo lo que es Acreditaciones Armas Le están Los camiones Pensamos que eran menos Pero sí son camiones Que hay que ir Así que Estamos a full Como quien diría Bueno, contanos A ver Todo ese movimiento El equipo De cuánta gente Es la que está trabajando Para este fin de semana Y calculamos En el armado Calculamos 10 personas En 12 electricistas Bueno Todo lo que es La parte De La que va a ser Sonido La que va a ser Imágenes Las pantallas Sí, sí Nosotros Los cuatro Noelia Todos Javier Damián Todas las familias Todas las familias Nuestras Sí, la verdad que Sí Cansador Pero lindo Creo que va a estar Muy lindo Bueno, a ver Recordemos la modalidad Va a ser El día Sábado Y el domingo El 28 Y el 29 Sí Esto está destinado Para el público Para el público Para el público Sí Que además Este No, perdón 29 y 30 29 y 30 Perdón, perdón 29 y 30 Sí, sí Sí, sí Estaba pensando Sí 29 y 30 Y lunes y martes Para lo que es Los prestadores Turísticos Exactamente Sí Bueno, y el día A ver ¿Con qué nos vamos a encontrar En el stand de Gualeguaychú? A ver, contanos Todo lo que se ha preparado Porque ustedes Van a tener un sector Para el carnaval Pero No solamente El carnaval ¿Cuál va a ser el protagonista? Van a tener algo más Sí, vamos a tener turismo Vamos a tener hoteleros Gastronómicos Algunas publicidades Que invitamos Un poco de show No, no Lindo, lindo Preparando Ahora estamos terminando De esos detalles Lo que va a ser Durante el día Lo que va a ser Como se diría A ver, perdón No me interesa la palabra A ver Digamos Donde ustedes van a presentar Todas las actividades Con la ganida Bueno, a ver Realmente El esfuerzo Que se hace Para poder estar En la Feria Internacional De Turismo Es muy importante Pero Es realmente necesario Porque Marca ¿Cuál es el termómetro? A ver Todos sabemos Que estamos En una crisis económica Y que Sí, sí El primer Inclusive Nos tocó Nos tocó El tema del paro Mañana Se nos frenan Algunas cuestiones Que teníamos Que resolver mañana Y bueno Estamos un poquito frenados Pero bueno Ya el miércoles Arrancamos de vuelta Inclusive Mañana mismo Estamos trabajando Bueno, pero A ver Ah, te cuento Tiene salón Privado de reuniones Sí Música Proyecciones Muda luz A ver Es más lindo Lo van a ver Yo creo que lo van a reconocer Solo Cuando lo vean Bueno, eh Un carnavalero Lo van a reconocer Sí, totalmente Ahora Dentro de De las actividades Que ustedes están Preparando A ver Por supuesto El carnaval va a ser El El Plato fuerte Podemos decirlo Pero Pero acompaña El municipio Con el consejo mixto De Gualeguachú Turismo ¿Verdad? Gualeguachú Exactamente Sí, con Antonio Gazú Estuvimos charlando Sí, sí La idea nuestra Es siempre lo mismo Como decimos Como dice Javier Como dicen los chicos Del grupo Del equipo Están en conjunto En coordinación Con la ciudad El carnaval Todo un equipo Acá lo que tiene Que surgir Siempre Es Gualeguachú Y el carnaval Que son los dos Que es un espectáculo Que está dentro De la ciudad Y bueno Y eso La idea es promocionar Eso El espectáculo En sí Pero también La ciudad Bueno Invitarlos a todos Que vengan a Gualeguachú El espectáculo Bueno Además Además de De esto Van a Extender Digamos Comisión de Carnaval Decidió Ahí Que se pueda Que hacer Una reserva De las entradas Comprar Entradas Y ubicaciones Para el carnaval 2019 Y eso Genial Sí Genial Con el precio Del año pasado Está muy bueno Si no pueden sacar Con tarjeta de crédito Se va a estar vendiendo La entrada En El mismo El mismo fin de semana Bueno Así que Y informándose Con folletos ¿No? Con folletería Informando Un poco La historia De los clubes Un poco Un poco De sorpresas Que ya vamos De ese domingo Lindo Lindo Yo creo que Y por supuesto Que va a haber Va a haber Algunos trajes Ahí Algo Así me dijeron Así me dijeron No me quieren decir Mucho a mí Nada Si va a haber Unos trajes Va a haber Un poco de historia También de lo que es El carnaval Para que la gente Entienda lo que es El carnaval En los trajes La gente entienda Que hay cinco comparsas Que son cinco clubes Que hay matemáticas Eso Eso es una Una información Que a nosotros Nos interesa mucho Traerla acá a Buenos Aires Que a veces Mucha gente la tiene Pero mucha gente También no la conoce Y nosotros Medio como que Nos estamos desesperando Por que esa información Llega acá a Buenos Aires Que son temáticas Que es una competencia Que son cinco clubes Que hay una banda musical Que hay una batucada Claro Que todos los años Van preparando Una temática diferente Claro Que todos los años No es lo mismo Que todos los años Va a haber Un espectáculo distinto Eso nos preocupa Es una cosa Que la tenemos muy en mente De difundir Esa tarea Bueno y contame Cómo viene Desde Sacando lo que es La feria de turismo Cómo viene El trabajo de ustedes En cuanto a la promoción Teniendo en cuenta Que es un año Complejo ¿No? Todavía no Arrancamos Bien Bien Con lo que baja La publicidad Yo creo que se arranca Esta semana Después de la suite Pero bien Venimos bien Tranquilos La verdad que muy tranquilos Por otros caminos De lo que es publicidad Venimos bien A pesar de que cuentan Obviamente Pero Las empresas Se están confiando mucho Se está dando mucho A saber que la productora Es otra productora Pero Lo venimos manejando bien Bien Va a haber Algunas Va a haber Algunas sorpresas Para el año Que viene O todavía no hay Nada confirmado Estamos Estamos en plena Elaboración Sí Pero puede haber Sorpresas Yo creo que va a haber Sorpresas Yo creo que El cambio Eso va a notar Se va a notar Sí Yo creo que sí Y en relación A ver Ustedes Ahora están abocados Al tema Justamente De la Feria Internacional De Turismo Que eso lleva Mucho Trabajo Mucho esfuerzo Y han tenido ¿Y han tenido Algunos contactos Ya desde Prestadores turísticos Digamos Como para Para ir diciendo A ver Che ¿Cómo ¿Cómo hacemos Para contactarnos? ¿A qué hora van a estar A los dirigentes Para empezar a cerrar Acuerdos? Estamos armando Los horarios Eso lo estamos armando Justo entre hoy y mañana Más o menos Las horas exactas De Donde hay que De donde habría que Sí Que sería el mayor Cabo de dirigente Estamos Estamos en esto Hay una sorpresa Con el agua En la parte del turismo En la parte De Acá De De promoción Eso lo van a ver después Ah Es interesante Entonces Va a haber A ver Entonces Va a haber una sorpresa Con agua Sí Puede ser Así que No Estamos poniendo El mea Raúl La verdad Te estoy diciendo Los chicos El equipo Yo Noelia El equipo Como decés Amigos Que nos están ayudando En la comisión misma La verdad Que se está Se está trabajando mucho Y creo que Se está trabajando bien Creo que se va a notar Lo te voy a repetir Creo que se va a notar Mucho la diferencia Bueno A pesar de la situación ¿No? Sí Una diferencia Bastante notable Sí Imagino Y después lo que es El tema De comercialización Bien tranquilos Vamos por buen camino Pero tranquilos Sobre todo Tranquilos Y siempre pensando Lo que hacemos Sin arrebatarnos Y Me parece que va a ser Un año lindo Me parece Muy bueno va a estar Bueno Ojalá que sí Ojalá que sí Porque Sí Yo daría el afirmativo Que sí Pero bueno Uno siempre Tiene la mirada Pero bueno Hay un cambio Va a haber cambios Bueno Te deseamos toda la suerte Con la comisión Con la prensa Con ustedes mismos Que siempre están Con nosotros Agradecemos infinitamente A Radio Máxima A todos los que nos están Apoyando Y acá estamos Laburando Como quien dice Bueno Leo Ortiz Te manda un beso enorme Dice A Leo Un fuerte abrazo Estoy hablando Leo Ahí por WhatsApp Sí Un fuerte abrazo Leo preocupado Un fuerte abrazo Una gran persona Amigo Sí Bueno Alguien me está preguntando A ver Lo comento A lo mejor No sos vos la persona Pero Dice Para la gente que vive En Gualegualchú No tiene tarjeta Si va a haber Venta anticipada Sí La venta va a comenzar A partir del mes de diciembre Como es habitual Ahí se van a habilitar La venta telefónica Y la venta por boletería Es decir que La gente Puede ir directamente A comprar al corzódromo Eso será Como es habitual A partir del mes De diciembre Hoy lo que está habilitado Es a través de la página De internet Que tiene El mismo precio Que el carnaval El año 2018 2018 es algo Que no tiene antecedentes Porque A ver Es un año Que va a tener Un 40% de inflación Más o menos Uf Acá una entrada Acá una entrada Sin supera Es el precio Pero Mucho más Claro Así que yo creo Que el precio De la entrada Es Es super Acestible Ni hablar Así que Que estén atentos Porque bueno Eso va a ser El que quiera Aprovechar la promoción Lo puede hacer A través de la página Que también permite No solamente Pagar con tarjeta También se puede pagar Con Con Rapipago Por ejemplo Eso está habilitado Rapipago Sí Claro Y después Se van a sumar A través de Ahora atrás de Se van a sumar A unos cuantos medios De promoción Para pagar Unos cuantos Para ver locales Para ver Ahí va a ver Ahí sí va a haber Unas cuantas sorpresas Como para poder Aquí la entrada Bueno Tienen muchos Frentes abiertos También está Lo de la Lo de la mascota Carnavalera Que hay Muchas consultas Espectacular Hermosos dibujos De los chicos Es terrible La verdad que Nos emocionan Los dibujos Y las frases Que nos mandan Para el carnaval Muy lindo Muy lindo Lo cual El que gane O el que no gane Se van a mostrar A través de un video Todos los dibujos Para que Para que vean Lo que fue Muy lindo La verdad que Muy lindo El espectáculo Lo que fue el concurso Los dibujos Llegan y llegan Y llegan Y llegan Bueno Hay tiempo Hasta el 30 Era Hasta fines de octubre No me acuerdo Si 30 o 31 de octubre Y ahí Se va Se va a cerrar Sí Exacto Bueno También te está mandando Saludos También te está mandando Saludos Cristian Cantero Lozano Ah Un fuerte abrazo Totalmente un genio Que nos está escuchando Desde Campana Dice Sí Siempre hablamos También Bueno Nos veremos El fin de semana Nos veremos El fin de semana En la Feria Internacional De Turismo Leo Sí Te esperamos Te esperamos Un abrazo grande Te esperamos a vos Y a todos los que quieran Partir Que quieran venir Hay Para que vean El stand Y bueno Vamos a estar Ahí estaremos Ahí estaremos Te mando un fuerte abrazo Saludos a todo el equipo Y mucha salud Saludos a los chicos Estás escuchando también Gracias Raulito Gracias como siempre Y te espero Bueno El fin de semana Sí Cómo no Cómo no Nos veremos Un abrazo grande Gracias Gracias como siempre Un abrazo Gracias Raul Chao Chao Eterno carnaval Celeste y blanco Soy celeste y blanco Soy celeste y blanco Son mis colores Soy papelito Oh, eh, oh Ay, qué bonito Qué lindo ser del jugo Tiene ese gustito Celeste y blanco Soy celeste y blanco Soy celeste y blanco Son mis colores Soy papelito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué lindo ser del jugo Eterno carnaval ¡Y que viva el carnaval! ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Esto es... ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien, y así nosotros tenemos que ir contándoles un poquito lo que sucede en distintas partes de nuestro hermoso espectáculo. Por eso nos vamos directamente a la ciudad de Buenos Aires. Ella ha terminado su jornada laboral. No sé si estará en chancletas, descalza, estará en un sillón. No sé cómo estará, pero el porte, la belleza, que la distinguen como reina del carnaval 2018, lo tiene. Bienvenida, Florencia Jurado, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. ¿Cansada o no? Más o menos, hoy estoy bien. Sí, arrancate la semana bien. Mañana va a ser un día complicado. Mañana sí va a ser un día complicado acá porque estamos de paro, así que va a ser complicado. Claro, moverse dentro de Buenos Aires va a estar difícil. Tal cual. A ver, y en esos momentos es cuando vos decías más que nunca estar en Golego Chú, decime que no. Y la verdad que sí. Una extraña ahí, la cercanía que tiene Golego Chú. Bueno, a ver, Flor, contame. ¿Estás descalza? No. Estoy descalza. ¿Descalza? Ahora sí. Ahora sí, no te voy a mentir. Claro, y porque aprovechás que ahora ya se fue como el frío y te pasa como a nosotros que da ganas de, a ver, de destapar una cervecita ya, de sentir el calorcito del verano, aunque falta todavía. Sí, yo la cervecita ahora la tengo que empezar a dejar claramente, pero bueno, tengo que ponerle a punto para el verano y vos sabés que es mi debilidad. Sí, por eso te lo dije. Claro. Así que bueno, no importa, lo cambiamos por otra cosa, vamos a ver una alternativa, un poco más light. Pregunto, vos decís, tenés que cuidarte por el verano. ¿Pensás bailar en el carnaval, Flor? No, 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 pero bueno, tengo que estar así que igual me gusta estar bien, para llegar bien al verano, entonces me pongo a punto nuevamente. O sea, es que no ha habido... Me he relajado un poco y ahora tengo que volver a poner a punto. Decime, ¿no ha habido ninguna comparsa que te llame y que te diga te queremos en la pasarela? Sí, sí tuve propuestas, pero la verdad que todavía no sé realmente qué voy a hacer por una cuestión que quizás Comisión de Carnaval y la productora me pongan en otro lugar, esté un poco más presente como reina del carnaval y estaría buenísimo que se dé porque va a ser algo totalmente nuevo. Así que voy a estar en otro lugar quizás, todavía no se sabe, pero voy a estar en otro lugar. Puede haber una chance, digamos. Ah, o sea que puede haber una sorpresa también por ahí. Claro, sí, sí, puede haber una sorpresa, pero todavía no está nada confirmado. Bueno, vos sos una reina como relajada, Flor, me parece. Sí, un poco, sí. Yo tengo que agradecerte porque el día 15 de septiembre, cuando se hicieron los festejos de los 15 años de la radio, el señor Valentín Ibarra, bueno, te invitó a la fiesta. Sí, muchísimas gracias, la verdad que quería agradecerles a todos porque la pasé súper bien y nada, la verdad que si bien ahora tenemos una relación bastante directa con la radio, suerte en una relación desde más chica. Y empezó todo como una simple oyente que llamaba a los fados para participar de los sorteos. Y me han acompañado a lo largo de toda mi carrera como bailarina y ahora como reina del carnaval del país, así que no me quedan más que palabras de agradecimiento para ustedes. Bueno, no, al revés, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque vos te has ido enganchando con todas las locuras que se nos van ocurriendo. Sí, la verdad que sí, es un placer para mí siempre estar con ustedes. Y la pasé muy bien, me divertí mucho. Bueno, a ver, hay que decir que en un momento, a ver, mirá, te planteo cómo es la situación, Flor. Bueno, vos estabas invitada, pero a las once y media de la mañana, ¿sí? Viste que yo estoy estudiando la segunda cohorte de diplomatura en fiestas populares y carnaval. El sábado es un día donde estoy todo el día dedicado, tarde y mañana, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde más o menos. Estoy dedicado a eso. Estaba allí ese día sábado, 15, suena el teléfono 1130, que es el momento donde nosotros tenemos una media hora de pausa. Mira, miro y barro, yo dije, ¿qué habrá pasado? Atiendo, pido permiso y me bajo al costadito, atiendo y me dice, tenés que conseguir una corona. Y digo, ¿una corona? A ver, Valentín, ¿dónde te crees? Once y media de la mañana que consiga una corona. Bueno, pero me hubiese dicho que llevaba la mía. Pero, bueno, vos viste como... No se iba tan linda igual porque me parecía que era media femenina. Pero vos viste como es eso de hacer las cosas así sin pensar. O sea, se le ocurre y en el momento te dice, conseguíme una corona. ¿Dónde me voy a conseguir una corona a esta altura, Valentín? Vos conseguíme una corona y después yo te cuento. Bueno, salí rajando porque tenemos media hora nada más nosotros ahí, de espacio. Entonces, salí rajando, hay una casa de cotillón que queda por ahí cerca. Agarré la primera corona que había ahí, conseguí. Yo hasta ese momento desconocía cuál era el motivo de la corona. ¿Viste? Yo no tenía ni idea tampoco. No sabía que ir. Claro. A ver, me subiré. Él me dice, llévala esta noche. Sí, llévala esta noche. Porque viste que a la tarde estuvimos colaborando y había muchas cosas para hacer. Qué sé yo, colaborando en traer la semejante torta, en recibir a uno de los artistas que venía de Buenos Aires. La cuestión es que lo único que yo sabía es que tenía que llevar la corona y que la tenía que poner en una bolsa que en un momento la iban a usar. Claro. Bueno. Y me dijo, bueno, ponela acá en este rincón. Y él le empezó con a presentar distintas personas, qué sé yo. Y en un momento te hace subir a vos. Sí. Y te puso una corona de, a ver, me dio a mí una vergüenza, Flor. Corona plástica y de hombre encima. Sí, de hombre. Y vos, pero vos, una genia, te bancaste esa corona berreta que consiguió. Sí, por favor. Cada traje me he puesto, cada cosa, escuchame. Yo no me hice el rujo. Bueno, pará. El rujo. Pero eso no fue lo peor de todo. En un momento, a vos te ponen la corona, qué sé yo, te la colocás, bailaste ahí y todo. Y en un momento agarra y dice, ahora tenés que sacarte la corona y colocársela, en este caso a mí. Otro papelón ahí. Y no, pero escuchame, está muy bien. Vos te llevas la corona del carnaval dentro de la radio. Es lo lógico. Bueno, un papelonazo, un papelonazo sacarse. Es lo lógico. La corona a vos. No, fue un placer, yo me re divertí, la verdad que la mace súper bien. Bueno, hay una foto ahí que después la voy a publicar ahora. Es muy graciosa, sí, es muy graciosa esa foto. Entre todas las que hay. Es contestada. Se me traspapeló, pero en un rato la voy a estar subiendo. Una foto donde vos te estás matando de la risa. Sí, estoy irritada, no puede más. Sí, está horrible. Y eso que... Bueno, también hay que destacar que fue la reina de las carrozas, Inés Arevalo. Ah, muy bonita la reina. Sí, muy bonita. Así que también estuve participando de la fiesta. Y hay que decir que, a ver, te hiciste una maratón porque el viernes... Ah, no, fue tremendo. El viernes, a ver, el viernes, ¿qué hora llegaste? ¿Te viste que pedí permiso en el trabajo? Sí, salió un rato antes y encima llegué más tarde porque hubo un problema en la ruta. Llegué tipo cinco y ahí arranqué, no paré. Fui a la elección de la reina de las carrozas y ahí metí la fiesta de Juventud. Después el otro día tuve la fiesta de máxima, así que el domingo volví muerta. Liquidada. Pero en la fiesta de Juventud me contaron qué hiciste de las tuyas también. Ah, no. Jamás, yo nunca. Nunca. Me contó un pajarito, un pajarito, que te hicieron hablar. Ah, sí. Y que... Pero que como que, bueno, fue como una especie de saludo, que sé yo. Y ahí te sacaron el micrófono y vos dijiste... Claro, me lo sacaron, pará, que me faltaba decir algo. Claro, momentito que todavía tengo cosas para decir. Claro, y cosas muy importantes como, por ejemplo, el trabajo de Vanessa Mantegafa dentro de lo que es el galpón. No sé si vos has ido al galpón. La verdad es que desde que terminó el carnaval no he ido. Ah, no lo vas a conocer. No lo vas a conocer. Yo lo que sabíamos es que Vanessa ha continuado, una vez que termina, lamentablemente, bueno, esto, sabes que el sistema es así. La comparsa que gana es la única que continúa trabajando y el resto, lamentablemente, se tiene que desarmar en su taller. Pero bueno, en este caso, Vanessa, ha podido tener una continuidad. Gracias a Dios, la seguimos teniendo dentro de la comparsa porque está haciendo un trabajo increíble que hace mucho que no se ve. Y hay que valorar a ese tipo de personas dentro de la comparsa. Yo, como integrante, me saco el sombrero. La verdad que estoy orgullosa de que esté trabajando con nosotros y para la comparsa. Bueno, la verdad que hay muchas cosas para hacer, pero contanos un poco sobre qué es lo que... No, no, no. En cuanto a remodelación, la parte de trajes. Hizo un trabajo increíble. Se están vendiendo cosas que no se usan desde hace años para poder seguir arreglando el galpón y también no afectar la economía del club. Se limpió todo lo que es la parte de adelante. Viste que estaba lleno de basura. Sí. Todo esto ya no hay más. Está todo limpio. Hay un montón de cosas que estaría buenísimo que las ames y que te cuente todo el trabajo que ha hecho porque es increíble y sigue encima. Porque no es que se queda con lo que está. No, sigue. Sigue y sigue y sigue avanzando y va por más. Y la verdad que es un placer tenerla dentro de la comparsa. Bueno, así que eso hay que felicitar porque hay cosas que exceden lo que es un trabajo simplemente de cumplir un horario y que van más allá cuando uno le pone la garra, el corazón, ¿no es cierto? El corazón, tal cual. Es así. El corazón está poniendo. Bueno. Así que bueno. Y ahora, bueno, invitarlos a que el fin de semana nos acompañen en la FIT. Estamos el 29 y el 30. Y bueno, contar algo que no sé si lo comentaron, que va a haber un mini corzódromo. Esto creo que es la primera vez que ya se ha dentro de la FIT. No, 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 no había contado. Bueno, ahí viste que Leo, estuvimos hablando un ratito antes con Leo Doña de la productora y habló de sorpresas. Vos acabás de develar una. Entonces, va a haber un mini corzódromo. Claro, va a haber un mini corzódromo donde se van a mostrar como las diferentes, por ejemplo, el canal de Corrientes, el canal de Boloichu, ¿sí? Cada uno como que va a mostrar un mini espectáculo. Porque lo que pasaba año a año en la FIT, yo también tuve la posibilidad de vivirlo, es que en ciertos momentos salíamos todos los integrantes con batucada o con música, lo sea, por las callecitas, entre comillas, que hay dentro del predio. Por los pasillos que hay dentro del predio. Y la verdad que como que no se termina de apreciar lo que es el show. Y está buenísimo la idea que tuvieron de armar como un corzódromo chico para que cada una tenga su momento y se pueda mostrar, ¿no? Y se pueda mostrar lo que realmente es el espectáculo. Está buenísimo. Más o menos va a haber como 20 bailarines por comparsa, así que va a estar bueno. Así que va a haber una linda delegación, entonces. Sí, va a estar buenísimo. Y esto va a ser ¿cuándo, Flor? ¿Ya se sabe? Sí, esto va a ser el domingo a eso de las 6 de la tarde aproximadamente. Así que nos esperamos a todos los carnavaleros a que nos acompañen. Bueno, mirá, y yo estoy escribiendo para que la gente se vaya enganchando. Entonces va a haber un mini corzódromo en la FIT, donde se va a presentar una muestra de las comparsas. Exactamente. Y va a ser el show el domingo a las 18 horas. Sí, así que nos esperamos. Bueno, sos una reina muy activa, Flor. Te están convocando para... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos estamos moviendo bastante. Está buenísimo, a mí me encanta. Y todo lo que pueda aportar y ayudar y estar, cuentan conmigo. Voy a estar también el 12 de octubre, que es la presentación de los temas. Voy a estar en Gualeguaychú. Y el 31, decirles que no dejen de participar para presentar la mascota del carnaval del país. ¿Qué te pareció esa idea? Está buenísimo. La verdad que todo lo que se aporte y sume está bárbaro. Me parece fantástico. ¿Cómo te la imaginas a la mascota? Vamos a suponer, digamos, que ya está elegida. ¿Cuál te imaginas vos que va a ser la función? O sea, ¿para qué la van a usar? Va a ser más que nada para mí un atractivo familiar. Lo veo algo así, ¿no? Veo que va a apuntar a lo que son los niños y la parte infantil también. Que tenemos público infantil dentro de lo que es el carnaval. Así que está bueno también apuntar a eso. Bueno, mirá. Has dado en el clavo. Yo interpreto lo mismo que creo que el espíritu que lleva a la gente de la productora a realizar este concurso. Es el de poder tener un motivo de atracción en la previa del carnaval. Entre el paso de cada una de las comparsas. Porque les va a permitir que esa mascota se meta entre el público. Sacarse fotos. Con la familia. Con los chicos. Con diferentes personas que van a tener de esa manera un recuerdo del carnaval. Será un atractivo más de nuestro espectáculo. Sí, tal cual. Así que está buenísimo. Y nada, decirles que no dejen de participar. Y que en mi cuenta de Instagram y también en Facebook están las bases y condiciones para que puedan participar. Bueno, la verdad que como reina sos una genia. Flor dice, por Dios, qué grande nuestra soberana. Mil cariños a Flor Jurado, dice Cristian Cantero Lozano. Ay, Cristian. Lo adoro. Lo adoro a Cristian. Es lo más de lo más. Lo quiero mucho. Le mando un beso enorme. Espero verlo pronto, que hace un montón que no lo veo. Claudia Cáceres te está mandando un corazón con un montón de besotes. Clau, también. Un beso enorme. Gracias. Mucha gente está escuchando el programa y mandando distintos saludos. Te agradezco esta comunicación porque sabemos que, a ver, la verdad, bueno, tenés muchas actividades, estás un poquito cansada, imaginamos. Y nosotros estamos cortando tu descanso, pero lo hacemos porque sabemos que te gusta, que sos nuestra amiga. Yo lo dije, este año no podía ser objetivo. Yo quería que ganara Florencia porque lo que pasa es que nosotros te conocemos de chiquita. Es como cuando vos dijiste, Flor, a ver, llamar a la radio para participar de los distintos concursos. Haberte conocido personalmente, a vos, a tu abuela, a toda tu familia. Tenés una familia súper carnavalera. Así que eso nos daba, era imposible mantener una objetividad en eso. Sí, la verdad que estaría buenísimo que se siga por esa línea también, de seguir convocando gente que nació dentro del carnaval o que lleva el carnaval realmente a la sangre. Porque, en definitiva, cuando ahora nosotros, por ejemplo, vamos a una feed o a eventos que representamos a lo que es la ciudad y el carnaval, es muy importante eso. Porque no es lo mismo una persona que lo ve desde afuera y que se pone un cairel y bailamos y todo bien. Pero alguien que lo vive desde el corazón, desde lo que es la pasión, me parece que es mucho más importante y valorable. Y se transmite otra cosa. Se transmite lo que es el trabajo que hay en cada comparsa, en cada club. Y me gustaría que se apueste a eso. Bueno, nos veremos el fin de semana en la Feria de Turismo y, bueno, en las próximas actividades que te van a tener a vos también ahí, acompañando a nuestro carnaval. ¿Y vos nos vas a acompañar? ¿Vas o no? Por supuesto, vamos a estar allá. Ah, buenísimo. Vamos a estar allá. Sí, vamos a tratar de cubrir todo. Por un lado, vamos a estar el sábado, está la fiesta de la comparsa de la gente feliz, la gente de Camar. Así que vamos a estar por allí también y el domingo en la Feria de Turismo. Está muy bien. Bueno, le quiero mandar un beso a todos los carnavaleros, que hace poquito fue nuestro día, ayer. Conoce él, del comparsero. Así que feliz día para todos y para todos los que me están escuchando ahora. Así que les mando un beso enorme y nos estamos viendo pronto, Raúl. Entonces, gracias por llamarme. Un beso grande, Flor. Un besito grande. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. No olvidamos de mi pasión, pero cantamos así, para que quede grabado en la historia que estuvimos aquí. Y traemos la magia del carnaval. La magia del carnaval. One Way Choo se carnavaliza. Carnaval. Eterno carnaval. Carnaval. Eterno carnaval. Por Máxima. La radio del carnaval. Máxima. Ámbitos que te quedaste porque nacimos en esta pasión. Porque somos carnavalenses. Hoy te pido que bailemos a Santa Cruz. Eterno carnaval. Buenas noches, señoras y señores. Este es el carnaval más importante de la retórica. Bueno, esta fue una comunicación entonces con la reina del carnaval que nos estaba adelantando. Bueno, hay una sorpresita, esto del mini corsódromo que va a tener la Feria Internacional de Turismo. Y que, bueno, los invitamos a todos que vayan a visitarlo. Será este sábado 29 y domingo 30 de septiembre para el público. Con algunos atractivos, algunas cositas muy interesantes que está preparando la gente de la productora. Y el domingo alrededor de las 6 de la tarde, ese show que van a estar brindando los carnavaleros. Así que, imperdible la Feria Internacional de Turismo este fin de semana. Como cierre, vamos a pedirle a nuestro operador, porque tenemos que contar. Hay una serie de movimientos. Así que vamos a tener que hacer como cosas que no nos dejan contar. Vamos a tener que hacerlo en forma de cuentito carnavalero. Se viene el momento misterioso. Ese dato que no podemos contarlo con palabras directas. Se viene... El cuentito carnavalero. Muy bien. Se viene el cuentito carnavalero que va a tener dos partes. Por un lado... Por un lado... El protagonista... Es alguien que ha tenido un lugar muy destacado... El último año en que salió esta comparsa. Ha tenido un lugar muy destacado. Y ahora... Temporada... Carnaval 2019... Es protagonista de uno de los pases del año. Está en la vereda de enfrente. Compitiendo con su anterior comparsa. Repito... Repito... Un lugar muy destacado... En la comparsa... De donde se va... De donde se fue... Porque ya está... Trabajando... En la vereda de enfrente. Y en un lugar... Estuvo en un lugar... Muy, pero muy, pero muy destacado... Y pasó... A un lugar que... Tiene mucha menos exposición. La primera... Pase... Pase... Primer pase del año. El segundo pase... Me acaban de autorizar a contarlo. El segundo pase... La tiene... Ya tiré la primera... La tiene como protagonista... Alguien... Que ha estado... En los últimos años... Saliendo... En calle España. Ella... Ha estado saliendo en calle España. Y ahora... Será... Integrante... En calle España... Ha sido integrante... Y también trabajadora. Y ahora... En calle Estrada... Será integrante de la comparsa. Ha recibido su confirmación... Ayer me parece... Ayer... O hoy... De mañana... Y se trata... De... Nuestra... Amiga... La Vichy Luján. La Vichy Luján... Que durante... Los últimos años... Ha estado... Desfilando... En Marimarí... Recuerdo... Por ejemplo... El último año... Fue uno de los diablos... Te acordás... Que llevaban esos trajes... De terciopelo... Re calurosos... Eh... Ahora... Temporada 2019... Será... Integrante de... Camar... El anterior... Todavía no me autorizaron... Así que no lo puedo... No lo puedo contar... Bueno... Para cerrar el programa... Vamos a publicar... Los ganadores... De las entradas... Eh... Para... El... Para la... Camar Fest... Que se va a realizar... En el... Eh... Club Sirio Libanés... Eh... Los que no ganaron... Pueden... Pueden comprar sus entradas... Valores de 100 pesos... Con una consumición... Acá en... En... Rocamora y Primera Junta... En... Casa Yulán... Eh... O en Casa Zuli... Acá... En 25 de Mayo... Y Maipú... O en la Secretaría del Club... Allí en... Yrigoyen 61... Sino... En... Los Galpones... De la Comparsa Camar... Ahí en calle... Estrada... Eh... Bueno... Ganadores... Esperate que se me traspapeló acá... Bueno... Ahora yo lo voy a publicar... Sofía... Seis 50... Sofía... Seis 50... Ya lo vamos a publicar... Así queda... Eh... Grabadito... Noelia... 5-9-7... Noelia... 5-9-7... Romina... 6-91... Romina... 6-91... Y Carlos... 7-14... Los... Eh... Interesados... Los... Eh... Ganadores... Tienen que pasar a retirar... Por Maipú... 136... Que vamos a dejar... Las entradas esta noche... No más ya... Eh... Les... Eh... Los dejo anotados... Sofía... 6-50... Noelia... 5-97... Romina... 6-91... Y Carlos... 7-14... Los ganadores... De... De... La... Entradita... Para... Camar Fest... Del próximo sábado... 21 de septiembre... Último mensajito que leo... Perdón... Porque hay un montón de mensajes... Pero no lo... No me da el tiempo... Me va a echar en nuestro operador... Hola... Hola... Raúl... Qué lindo los... Lunes de Eterno Carnaval... Y más lindo ver que muchos amigos... Fueron confirmados en Camar... Además quiero mandarles saludos a Elena... La madre de Gasparini... Que está escuchando el programa... Una genia... Dice... El amigo Francisco Franchini... Desde... Eh... Paraná... Gracias a nuestro... Operador Agustín Navarro... Muy buena la música... Me gustó mucho la música... De... De... Hoy... Eh... Saludos a nuestro operador... La semana... A partir de mañana... Ya va a estar subido a internet... El programa... Para que lo puedan escuchar... Cuando quieran... Repetimos las invitaciones... Eh... Acá en Gualeguichu... El... El... Sábado 29 de septiembre... Súper fiesta de Camar... Con... Varias sorpresitas... Con varias sorpresitas... Eh... Y el... Y los que están en Buenos Aires... Sábado y domingo... Feria Internacional de Turismo... Especialmente... La invitación es para el día domingo... Donde... Alrededor de las... Eh... De las seis de la tarde... Va a estar... El show carnavalero... La amiga Claudia Cáceres... Acertó... Sí... Me había escrito... Eh... De quién era el cuentito carnavalero... Eh... Tienes razón... Sí... La Vichy Luján... Confirmada como integrante... De... De Camar... Está contenta Claudia Cáceres... Porque va ampliando... Va teniendo sucursales... Ella... Tiene... Eh... Gente... En una comparsa... Tiene gente en otra comparsa... Está contenta... La amiga Claudia Cáceres... Cerramos con nuestra frase... Porque... Mientras estemos nosotros... Siempre va a haber carnaval... Hasta la próxima... La magia del carnaval... La magia del carnaval... Cualeguaychú... Se carnavaliza... Eterno carnaval... Carnaval... La magia del carnaval... La magia del carnaval...